buenas tardes vamos a ver una cosa interesante de este ejercicio vamos a ejecutarlo y vamos a ver hasta dónde hemos llegado esta tarde porque ya tenemos lo que es el archivo de comunicación hecho y quiero que lo vean aunque ya se va a ver solo el archivo vamos a ver este código que tenemos aquí de la lectura de los servos estos es el mismo que este porque porque como son los mismos nombres y los mismos todos no es más que pegar el código en los dos programas y el código de recepción de los mensajes lo mismo es lo mismo uno para el otro exactamente igual esto no hemos encontrado hecho ahora lo vamos a probar lo mismo ocurre con estos dos botones con estos dos textos vale bien vamos aquí tenemos el automata puesto para probar y lo primero que tenemos que hacer es conectar el sistema eso es lo primero que tenemos ahora ya podemos conectar nuestro servidor vamos a ponerlo así y ahora venimos al cliente y en el cliente no tenemos que conectar sistemas tan solo tan solo conectarnos al servidor vale y hacemos ping vale hacemos ping y ping recibido vale bien ahora vamos aquí tenemos el servidor desde este cliente tenemos que controlar el servidor y el automata vale es decir por ejemplo si yo vengo aquí el sector 4 el sector 3 y hago así aquí en el manual el 3 vale activamos el 3 ojo no pasa el color rojo aquí porque no está hecho eso es lo que me queda que hacer el archivo si lo tengo hecho fíjense fíjense en este texto antes de que lo oculte antes de que lo oculte aquí tenemos el sector 3 reconectado que tiene 26 segundos etc 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 y la abonadora tiene los minutos estos que son la suma de los tiempos a tomar dicho un minuto vale bien vamos 3 si yo desconecto el 3 desde el cliente ahí está vale si yo desde el cliente le digo que 7 los máximos kilos 7 vale si yo desde el cliente no está rojo no está rojo porque repito no tengo el archivo que baja ahora vamos a ver el que sube aquí marcha yo lo detengo aquí está el 1 desde el cliente así vale y lo paro ahora cuando le de si se pone el botón rojo ven así marcha ahora sí porque ya lo envía como un como un mensaje si venimos aquí vemos que pondrá marcha vale bien ahora este por ejemplo abonado que es lo que estábamos hablando y aquí abonado esto lo podemos hacer con un mensaje por ejemplo el 1 le damos aquí y cambio aquí y lo damos aquí cambia y eso es un simple mensaje que estamos enviando de uno a otro vale el 2 un simple mensaje porque porque esto una vez que lo hagamos ya no lo vamos a hacer más y la comunicación se nos va a quedar libre aquí hay un 0 si yo pongo aquí un 2 vale cambia aquí si hago así 5 cambia aquí vale este sería un 4 cambia aquí y este sería un 8 cambia aquí vale es bidireccional el mismo código que tenemos para este no sirve para este porque al fin y al cabo manda un mensaje uno al otro y es así de sencillo eh por supuesto eh esto fix up perfectamente eh 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 veinticuatro creo que era y así va esto perfecto ahora vamos a ver este tema también por ejemplo yo puedo desconectar el sistema ojo este panel pone desea cerrar la comunicación en el servidor ¿por qué? porque este lo tenemos en este PC no es el mismo mensaje voz de este que está en el donde esté en el cortijo pone cerrar la comunicación ven que no es el mismo mensaje no es el mismo mensaje eh aquí pone cerrar la comunicación en el servidor y aquí no pone nada del servidor eh eso es muy importante porque este 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 no está en nuestro PC estaría en en el cortijo y este estaría en nuestra ¿vale? vamos a desconectar observen ya esto que también lo tengo hecho eh si lo desconectamos ¿vale? y ahora vamos a conectarlo desde aquí desde el cliente vamos a conectar la comunicación del servidor ahí ¿vale? ahora sí ¿vale? ven desconectamos aquí conectamos aquí eh y ahora le damos aquí al 7 o al 6 y cambia ¿vale? y ahora le damos aquí al 6 y se quita también le podemos dar aquí al 4 por ejemplo conectamos al 4 y ahora lo desconectamos desde aquí eso también lo podemos hacer porque al fin y al cabo es la misma maniobra ¿vale? eso no tiene mucha historia bien vamos a ver la presión máxima esto la desconexión esto está hasta aquí es fácil ahora vamos a ver vamos a ver el archivo que yo he creado que yo he creado porque aquí ya bueno también podemos probar otra cosa en directo en directo podemos probar otra cosa antes de ver el archivo vamos a ver cómo vamos de tiempo yo creo que lo vamos a probar si me está ocurriendo ahora esto no lo he probado ni siquiera esto esto soy el 54 voy a empezar otro vídeo ahí vamos miren lo que voy a probar porque esto lo estoy viendo yo ahora por ejemplo el abonado el abonado aquí tenemos hasta el 24 porque es el servidor yo todavía no he descargado el archivo de el abono aquí tiene que estar el abono del día de hoy vale el 31 las pruebas que he hecho yo hoy a las 5 a las 1 y 25 que empecé a hacer las pruebas etc etc estas son las pruebas he estado haciendo el código este es el tiempo que más o menos he tardado en hacer lo que están viendo vale una tardecita ahora yo tengo que hacer lo siguiente si yo me conecto aquí tenemos que conectar la base de datos vale y ahora con la base de datos aquí vamos a venir aquí al servidor y vamos a descargar el abonado entonces se nos tiene que actualizar esta base de datos con los datos de hoy vale eso no lo he probado ya lo están viendo descargar abonado descargando vale ahora vamos a ir al abonado y aquí vemos los datos del 31 vale perfecto eso va maravillosamente podemos cerrar la base de datos de aquí no vamos a hacerlo bien vamos a cerrarlo de aquí bien vamos a salir bien y vamos a ver el tema del archivo el tema del archivo es muy interesante está aquí esto lo vamos a dejar conectado por si hay que hacer cambios aquí está el archivo aquí no este datos aquí tenemos los mismos datos que tenemos aquí en el cliente en el en el en el servidor vamos a verlo ven aquí 1 12 2 4 7 2 los mismos datos que tenemos vale ahora quiero que miren esto ahora vamos a conectar bueno esto no hace falta esto lo podemos probar desde aquí ya miren así lo podemos probar mira vamos a conectar desde aquí a la automata vale y ahora miren aquí por ejemplo ah otra cosa otra cosa es la alarma la alarma también la la tengo hecha vamos a hacer el vídeo también para que lo vean porque eso no me acordaba yo vamos a ver vamos a conectar vamos a conectar el servidor cliente servidor porque si no no me va a funcionar y ahora si venimos aquí eso es un par de minutillos más vale marcha esto nos está comunicando hasta que no leamos el archivo que vamos a ver que va hacia abajo cuando nos conectemos no lo vamos a poder probar pero ahora vamos a ver esto esto así yo conecto el sistema el sistema está conectado etcétera etcétera si yo ahora hago aquí una alarma disparo una alarma al 2 por ejemplo ven alarma número 3 en los dos vale yo disparo la alarma la ya la disparo la la reseteo y ahora le doy a este botón y controlamos la alarma de desde el cliente aquí está la alarma la 8 si disparamos la 1 por ejemplo la alarma el relé térmico la reseteamos le damos a este botón vale y reseteamos la lectura bidireccional aquí ya hemos visto que desconectamos hemos visto manual hemos visto la presión 3 vale hemos visto el marcha ya creo que lo hemos visto que también quería vamos a ver vamos a ver ahora el tema del archivo datos aquí por ejemplo tenemos 2 4 en la 2 2 4 ahora miren esto ya lo podemos cerrar porque este archivo hay que abrirlo otra vez ahora después cuando se actualice vamos a ponerlo más chico ahí el 2 se activa el 2 y este 1 miren este 1 que dura 3 segundos aquí aparecerá un 1 vale cuando el 1 se desconecta hace el archivo ahora vamos aquí y vemos el pozo red vale el pozo red la zona 2 red con 2 minutos 4 que es lo que tiene y esto no lo cuenta porque solo hace el archivo ahora cuando terminemos vale lo que tenemos el 2 lo que tenemos miren el 1 miren el 1 lo ven el 1 ya está ya tenemos el archivo hecho vamos a verlo ahora tenemos 238 vale que está aquí este ya no está red el motor ya no está red vale los abonos los que están aquí true los pone true y los que no el 3 el 7 son los que están true el 7 los demás y el 8 el 8 también está true vale sensor de presión seguridad de presión que diga vale si yo hago así si yo hago aquí así un 7 vale y hago otro archivo otra actualización aquí el 7 por ejemplo vamos a cerrar el archivo ven el 1 ahora abrimos el dato aquí tenemos aquí tenemos ya minutos 8 la actualización hora de abono 5 presión máxima seguridad presión 7 y aquí tenemos el pozo red que está funcionando y la abonadora red también dónde está está conectado conectado el color del albis botón marcha red abono falso el botón de la abonadora falta esto esto para mí no lo he puesto pero bueno hay igual la idea está aquí vale bien ahora vamos a cerrar esto y vamos a detener el 7 vean el 1 aquí ese de esos cuando se va el 1 es cuando hace el archivo dato ven ya está el pozo gris la abonadora 0 etc etc todo 0 me falta el color de la abonadora aquí no está pero bueno eso se lo pongo yo ahora vamos a ver cómo vamos de tiempo 7 44 vale ya podemos terminar la explicación del tema este vamos a ver por qué por qué se hace así con el 1 pues porque si yo hago esto si yo hago esto por ejemplo si yo hago así si yo hago así 4 a ver y aquí hago 7 y aquí hago 2 y así y acto seguido vale acto seguido de 4, 7, 2 hago así otra vez pero pero esto esto y esto lo hago a la vez o sea o sea los 3 terminan a la vez entonces sería un problema porque mandaría 3 archivos al cambio y eso mandar 3 archivos cuando no ha terminado sería un problema vale ahora y espera 3 segundos para aunque terminen los 3 a la vez hasta que el 1 no desaparezca no hay archivo que valga entonces solo hace un archivo aunque terminen los 10 a la vez vale vamos a ver el archivo aquí está 1, 12 2, 46 7, 2 3, 50 3 vale 3 el otro 50 vale el 10, 0 y el 9, 1, 4 1, 0, 4 vale así nos falta me falta zona bono silver ah no mira aquí aquí la zona bono es esta esta es la zona bono la silver vale esto es este y el pozo como han podido comprobar en el vídeo sería este ahora bien este archivo si yo salgo de aquí ya este archivo han visto que tarda un poco en cerrar por darle a salir es porque cierra todo lo que tiene que hacer y no se queda colgado de ninguna forma bueno bueno este archivo es que hay que leer en la otra aplicación eso lo veremos en el próximo vídeo hasta pronto